Esta mañana fue desalojado el negocio de barbacoa conocido como el borrego viudo, en la colonia Tacubaya de la alcaldía Miguel Hidalgo, lo que provocó un enfrentamiento entre trabajadores de la taquería y el apoderado legal. Todo inició esta mañana cuando José Villagran Camarena, dueño original de la famosa taquería, ganara un juicio ordinario civil de reivindicación en el juzgado 34º de lo penal. Más de 100 empleados tuvieron que ser desalojados. Sin embargo mientras desalojaban a quienes ocupan en lugar la situación se tornó tensa. De pronto llegó un hombre en una camioneta negra gran con matrícula 141 Ju, que empezó a circular en el estacionamiento mientras los jóvenes ahí presentes trataban de detenerlo lanzando objetos desde extintores hasta tambos y herramientas. Al final la camioneta logró darse a la fuga, mientras que el ambiente está tenso, porque creen podrían llegar más personas. El abogado de Villagran Camarena aseguró que detrás de quienes ocupaban el negocio está la unión de Tepito, la prensa Luis Barrera el borrego viudo.